Suena la campana y sale el tren, voy a hacer un viaje y vos también, a ver quién sube a la fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Qué lindo es mi tren con su campana, con el humo blanco a la mañana, hay quien tuviera un trencito con caldera, con humo de color y sin motor. Vamos al mar, soy timonel de los piratas de un bajel, hey, 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 a pescar un pejerrey, hey, 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 con el moro y con el rey. El pirata barba negra pasa el verano con su suegra, con su pata que es de palo y su cara que es de malo. El pirata barba verde cuando se enoja siempre muerde, con su pata que es de palo y su cara que es de malo. El pájaro carpintero ha hecho su casita, con ramas de algarrobo y dos o tres pajitas. Tipi tipi tapa, golpea con el pico, tipi tipi tapa, de lunes a domingo. Con la mirada en el cielo y el alma llena de amor, así nos dio la bandera, belgrano su creador. Es la bandera más linda, es la bandera mejor, gracias por este regalo que desde el cielo bajó. Hola don Pepito, hola don José, pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé. Veo usted a mi abuela, a su abuela yo la vi, adiós don Pepito, adiós don José. Sucedió, sucedió en Tucumán, sucedió, sucedió un 9 de julio. Sucedió, sucedió hace mucho tiempo, en 1816. Y vienen por aquí, y vienen por allá, por todos los caminos, por todo el lugar. Ellos quieren llegar a Tucumán en carruajes, a pie, en carretas, todos por igual. Me hago por las nubes, voy llevando mi canción, vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol, vuelan los que pueden, volar con la imaginación. Voy, voy llegando al sol. Ven, que nos llevo al viento, ahora voy, llevo mi emoción. Voy, voy por el tren del cielo. Voy por la montaña, hasta que me abrace el mar, por la pachamama, que nos da la libertad. Voy, voy por los caminos, que nos llevan a la verdad, la senda del indio, para toda la humanidad. Voy, voy llegando al sol. Ven, que nos llevo al viento, ahora voy, llevo mi emoción. Voy, voy por el tren del cielo. Ven, que nos llevo al viento. Ven, que nos llevo al viento. Gracias.